La Luz del Sol La Luz del Sol La Luz del Sol Puesto tu hijo de sol hasta la nuca por la ventana Un tenedero de tu vida a la mía Esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla Brandia Me vuelve loco ver que you Y tú la pilarse en Madrid Boca de rosa al despertar Y cuando fumas normal allí Nos vuelve extraños la ciudad Nos riega un beso y al final No queda otra que inventarse Una manera de escaparse Puestos tu hijo de sol hasta la nuca por la ventana Un tenedero de tu vida a la mía Esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla Brandia Esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla Brandia Tintín 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 Gracias.